A pesar de que los años han pasado y yo ya me he acostumbrado ahí viviendo sin ti Me tropiezo en tus bricones y no me faltan razones para olvidarme de ti Y entre tanta despedida te he robado ni un beso y a mí eso no se me olvida Salgo al sol por donde quiera y no me marcho con cualquiera que se parezca a ti Son cien años de contenta Tu boca con cremallera Tu forma de presumir Voy buscando una quimera que me aleje de poder Y que me haga feliz Hoy iba a caer pecho de menos Pero ha pasado ya el huracán Tu mundo se me escurre entre los dedos Pero nos queda fuerza para rodar Hoy las cosas han cambiado Y el mío se ha marchado Y yo sigo aquí Y quizás no sería lo que soy Si el veneno de ese amor No hubiera estado dentro Hoy iba a caer pecho de menos Pero ha pasado ya el huracán Tu mundo se me escurre entre los dedos Pero nos queda fuerza para rodar Hoy las cosas habían cambiado Y también hay ganado Fue la vuelta sin contra Si no eran para rodar El 2010 A pesar de que los años han pasado ¡Gracias!